...entrega de las primeras cajas, tengo entendido que está el alcalde de Alessandro y también, Conti, te escuchamos. Julio, Toti, buenos días, estamos con el intendente y ahora empezaron las primeras cajas, las primeras entregas acá en General Bulnes. ¿Me puede contar un poquito sobre este proceso? Sí, efectivamente estamos aquí en el Cité General Bulnes, en la comuna de Santiago, con el alcalde, con el gobernador, con la Seremi de Justicia, Carolina Lavín, y empezando un trabajo que va a ser muy duro, muy arduo y quiero agradecer porque hay miles de manos invisibles detrás de este proceso. En la fabricación de las cajas, en la distribución detrás de los camiones y luego del mundo municipal, su equipo, los Seremi están comprometidos, los gobernadores, los subsecretarios, en fin, los ministerios, está todo el mundo comprometido con esta misión país que es esta campaña de alimentos para Chile. Intendente, son 35 productos los que tienen las cajas, 33 de alimentación, 2 de limpieza. ¿Cuántas familias van a recibir estos productos acá? Creo que son cerca de mil. En el municipio de Santiago es más del 70% de los domicilios van a recibir este apoyo, son más de 50.000 en la comuna de Santiago. Así es que tenemos harta pega, tenemos harto trabajo y muchas gracias porque aquí todas las manos sumen, hay mucha gente que se ha ofrecido para colaborar y estamos con los brazos abiertos esperando su colaboración porque la necesitamos. Gracias, Intendente. Por este lado también está Seremi Palazano, está en vivo. Estamos enfocados en micrófono para escuchar lo que está diciendo el alcalde Seremi Palazano. Están vivos, están vivos, están vivos. Bueno, estamos en directo. Sí, estamos. Conti, estamos en directo desde la comuna de Santiago. El alcalde Pococococado les quiero mostrar, mira acá, una de las familias que recibió las cajas. ¿Cómo están? ¿Usted me podría mostrar la caja? ¿Qué recibieron? Mira, ahí está mostrando lo que viene en la caja. Tecitos, fideos, harina, mermelada, salsa de tomate. Julito, te escucho. Bueno, estamos en la comuna de Santiago precisamente viendo cómo se hace la entrega de las primeras cajas que ha repartido el gobierno. Está Pancho San Furgo en otro punto. Pancho, ¿dónde te encuestas? Nosotros, Julio, en estación central, en la población Patricio Mekis, el alcalde Rodrigo del Gabañá entregando las primeras cajas. Con todo un protocolo de seguridad, por cierto, manteniendo la distancia. Están ahora, a la señora Juana Parra, le van a entregar la primera caja. La primera. Gracias, muchas gracias por la ayuda, se le agradece. Así que estamos contentos, partimos justamente acá por la Mequi, la Bonilla, todo este eje, porque aquí justamente hay mil casas. Así que vamos a entregar las cajitas a todas las casas, pero usted es la primera en recibir. Muchas gracias, y acá en la Día hacía mucha falta. Gracias por todo, al gobierno, por esta oportunidad que nos da a todos. Ahí están las secretarias. Lo importante es que se cuide mucho usted y su familia, ¿sí? Sí, gracias a Dios, nos cuidamos hartos, nos salimos. Eso, ser ordenaditos. Bueno, la Juanita, además, es una antigua distancia. Él no está, no ha podido salir a trabajar porque está en cuenta. Mira, sale su carrito ahí. Qué bien. Por eso ahora hay que cuidarnos todos. Exactamente, la Juanita representa a la familia que tiene que salir diariamente para poder conseguir muchas veces su sustento. Y bueno, es gente que tiene que quedarse en la casa, no puede conseguir los ingresos. Y esta caja justamente viene a ese ADN. Así que... Para ayudarle y así usted está tranquila. Sí, muchas gracias. Acá le estamos de envío para Chile, esta es la primera caja. Se van a entregar, son en total mil cajas el día de hoy, ¿no? ¿Cómo va a ser el protocolo? Vemos que se dan las recomendaciones de seguridad también. Sí, sí. Es la primera caja que se entrega en la comuna y tal vez... No, no tengo el dato exacto de las otras comunas, pero puede ser la primera caja también que se entrega en Chile. Así es que estamos contentos, venimos justamente a la moneda, le agradecemos al presidente por esta iniciativa, que al principio recibió muchas críticas en la forma, hay gente que le gusta... Mira, muchas críticas, pero el fondo es lo importante. Y el fondo es que gente como la Juanita y como la gente de esta villa está esperando una ayuda que llegue a su mesa, a su puerta de la casa, sí, a tocar la puerta. Hay muchos teóricos de esto, hay gente que opina, opina, no. Esta es la realidad, este es el Chile profundo, esta es la persona que necesita su caja hoy día y que la caja llega a la puerta de su casa. Entonces, aboquémonos lo importante, hoy día estamos todos trabajando juntos para que la gente que tiene necesidad, que ha perdido ingresos, que no tiene la posibilidad de salir a trabajar, lo haga como corresponde. Una caja con 20 productos de primera necesidad, ¿no? Son 20 productos de primera necesidad, más, además, algunos productos de limpieza. Pero lo importante también es que los municipios en general, aquí hablo por todos los municipios, y los funcionarios públicos y municipales en general, están también haciendo una buena labor hace más de un mes, entregando también insumos, entregando alimentos a su gente, a los adultos mayores, a las personas que han perdido el empleo. Así es que vamos a trabajar por esta caja, pero también por todo lo que viene. Lo que viene tampoco es fácil y tenemos que ponernos a la altura de lo que la gente necesita. Vamos a conversar con la subsecretaria de Turismo, Mónica Salaquet, que es el enlace de gobierno con esta comuna. Este es un proceso que comienza hoy día. ¿Cómo va a funcionar el proceso en general? ¿Se tiene que entregar en regiones también? Bueno, hay muchísimas cajas de entrega, ¿no? Dos millones y medio de cajas a lo largo de todo el país. Estamos comenzando ahora con Estación Central. En un rato más voy a cerrar y yo ya para continuar organizando y así empezar mañana. Y vamos a estar en todo, todo el país trabajando con esto. Mira, lo importante es llevar comida a la casa de todos los chilenos, sobre todo señores como la señora Juanita, que tenían que salir a trabajar para poder comprar su comida diaria, y hoy día va a tener la tranquilidad de que la va a poder tener en su mesa. Perfecto, Susi, muchas gracias. Gracias. Oye, vamos a ir mostrando. Mira, acompáñenme, Alfonso. Aquí está el camión. En el sector de la Patricio Mequis, que es la primera población de Estación Central, son en total 245 cajas. Va una avanzada, que son personas que van en scooter, tocando cada una de las casas. Luego de que la persona abre, se le entrega la caja. Aquí están este y otro camión con 245 cajas que se van a entregar. Y la gente ya está empezando a recibir sus primeras cajas. Vemos ahí como la gente sale, ¿no es cierto? Todo con estrictos protocolos sanitarios, con los trajes blancos, con las micas protectoras de rostro, con las mascarillas, con guantes, para entregarle las cajas a la gente. Vamos a ver si escuchamos acá. Las señoras le están entregando su caja. Hola, ¿qué le parece que le llega aquí la cajita con mercadería? Me parece muy bien, sí. Estaba necesitando, ¿es importante este aporte? Sí, es importante ese aporte, sí. Perfecto. Bueno, le están tomando los datos, le siguen entregando aquí a los vecinos esta caja con 20 productos, entre levadura, harina, aceite y otras cosas. Díganme. Claro, en la mañana el presidente, cuando anunciaba esta entrega de las cajas, decía probablemente falten muchas cosas, pero nada sobra. Son los insumos básicos que necesita un grupo familiar para subsistir. Respecto a lo que decían los alcaldes, se está cumpliendo que era que iban a elegir un barrio y no iban a discriminar por la ficha, sino que se le iba a entregar al barrio completo, a todos los vecinos. Así es, se le entrega al barrio completo. En este caso se partió con Patricio Mekis, se toca el timbre o la puerta, y se entrega la caja, no se ve ficha, nada. Se entrega la caja sin distinción y se toma el dato, lo que sí se hace, se toma el dato de a quién se le está entregando, la dirección y todo. Y se está entregando, digamos, parejo, no por ficha. Importante también que las personas estén atentos, que puedan saber, ¿no? A ver, escuchemos a la señora ahí. ¿Qué le parece, señora, la cajita? Justo ahora, cuando uno está pasando por estos tiempos tan malo. ¿Está complicado? ¿No se puede salir de la caja? Muy agradecido, claro que sí, muy agradecido. ¿Es la traición? Muchas gracias. Sí, muchas gracias a usted. Sí, que le están tomando los datos personales, así que vamos a sacar el micrófono. Acompáñame acá, Tito, a ver si podemos conversar con... Señora, ¿cómo está? ¿Le entregaron su caja ya? Sí, le entregaron. Oiga, ¿qué trae la caja? No sé, ahí está. ¿La podremos ver o no? Claro. ¿Qué trae la caja? Para ver... Es que con esta una mea caja para dos familias. ¿Cómo? Para dos familias. ¿Son dos familias acá? Ah, a ver, permiso, permiso. Permiso. Veamos qué trae la caja, a ver. Traigan un cuchillito aquí. ¿Y usted? Ocho personas. Ocho personas. Ya. Vamos, mira. Vamos a ir revisando mientras tanto la caja. Ahora, esto de todas formas, señora, es una ayuda que quizá no cumple con todo, pero algo sirve, ¿no? A ver, vamos viendo. Aquí vamos a ver la caja, Alfonso. Un paquete de arroz. Mira, aquí tenemos dos paquetes... Tres. Tres paquetes de arroz. Tres paquetes de arroz, ¿ya? Tenemos atún. Dos tarros de atún aquí. Dos de jurel. Tres de jurel. Cuatro de jurel. ¿Qué más? Un litro de aceite. Azúcar, sal o algo. Ahí, mire. Una caja con cien bolsitas de té. ¿Eso es azúcar? Sí. Dos de azúcar. Dos de azúcar y una de sal. Perfecto. Vamos allá, eso. Harina, vamos dejando acá. Harina veo ahí. Tallarines. Mira, dos bolsas de tallarines. Tres. Tres, tres de tallarines. Dos kilos de azúcar. Uh, mira, una leche en polvo para cuando hay niños, ¿no? Salsas de tomate, mermelada, tallarines largos, detergente, jabón, puré. Ahí está. Esa es la caja que se está entregando. Veinte productos en total, de todo un poco. Trae cosas de aseo, cosas para cocinar, trae varios paquetes de tallarines, azúcar. Señora, ¿su nombre, perdón? Rebeca. Señora Rebeca, bueno. Quizá... Estamos ahora de siete, que lo llenen con un poco. Porque ahora mi marido también quedó sin trabajo. Está yo con la pensión, mi marido no saca pensión. Y está mi hijo, está trabajando. Es complicado en este tiempo en que hay que quedarse dentro de la casa y no se puede generar los ingresos. No puedo ir a trabajar. ¿Cuánta gente vive acá, señora B? Ocho. Ocho personas. Ocho personas. Ya. Algo sirve, una ayudita, ¿no? Sí. ¿Recibieron bono? Lo que hicieron. Oiga, usted recibió bono COVID, ¿no? Todavía no sé, no, no, no. No sabía si me han puesto plata o que estaba sacando la misma plata. Perfecto. Muchas gracias, señora Rebeca. Muchas gracias. Ahí vimos la caja, de qué consta esa caja. Y el proceso de entrega aquí en Estación Central, en la población Patricio Mekis. Y qué continúa. Son 245 cajas acá. Pancho, volvamos con Conti, que está en Santiago Centro. Pancho, volvemos contigo en cualquier minuto. Conti. Sí, Julio, ahora estoy con el alcalde, Felipe Alessandri, para que nos explique un poco este proceso de la entrega de casa. Estamos en General Bulnes. ¿Acá eran 30 familias? Sí. Hola, Julio. La logística es compleja. Ayer nos llegaron las cajas, mil cajas, en la noche del 21 de mayo. Tuvimos que conseguirnos una grúa para bajar los pares del camión. Lo agradecemos enormemente. La caja es bastante completa. 33 productos de alimentación, todo súper necesario de una canasta básica. Y dos productos de sanitización, de higiene, que vienen separados. Bastante pesadita la caja, más pesada que la que entregaba la municipalidad. Así que, por cierto, eso es bueno. Y comenzamos en el barrio Almacea. ¿Por qué? Porque teníamos la logística para poder hacerlo. Tenemos que repartir estas mil hoy. Hoy, ese es el compromiso. La municipalidad tiene capacidad de hasta 3 mil. Así que, a medida que nos vayan llegando las cajas del gobierno, vamos a estar llegando a los distintos barrios, incluso sectores de clase media. Porque hay muchos vecinos que se han visto acogotados, que están sin pega. Primero les pegó el estallido social en casa, que tuvieron algún restaurante, almacén, etc. Y ahora, con la pandemia, acuérdate que llevamos nueve semanas aquí en cuarentena, lo que ha hecho muy difícil para ellos poder subsistir. Sí, claro. Usted decía, alcalde, que son nueve semanas las que llevan los vecinos en cuarentena. Pero una familia de tres, cuatro personas, ¿esta caja cuánto duraría? Calculamos que diez días. Diez días, por eso que si hay más de cuatro personas, tenemos la posibilidad de entregar otra caja más. Y también, lo que nos pasaba aquí atrás, que en una vivienda había tres hogares, por tanto, entregamos tres cajas. En una vivienda de 80 metros cuadrados vivían tres familias. Y ahí entregamos tres cajas. Porque lo que queremos es ser de verdad un balón de oxígeno, una inyección de alimentación hipernecesaria. Conte el alcalde, ¿cuántas cajas va a entregar en Santiago Centro? En Santiago. Julio pregunta que en Santiago, ¿cuántas cajas va a entregar? Mire, del gobierno nos van a llegar un poquito más de 50.000, que nosotros lo agradecemos profundamente. Y la municipalidad ha adquirido, hemos gestionado distintas empresas, bancos, hemos golpeado puertas en supermercados y nos han llegado cerca de 25.000 más, yo creo que 80.000, de un universo de 200.000 hogares. Y ahí estamos gestionando, por eso un llamado también a colaboradores que quieran donar a la municipalidad de Santiago. Aquí hace mucho tiempo que estábamos, y yo fui quizás uno de los primeros en decir, no se me están muriendo los vecinos de coronavirus, se me están muriendo de hambre. Esa es la realidad. Tenemos la población más grande de inmigrantes, tenemos también una población de millennials muy grande, y hemos sido por muchas semanas la comuna con más contagios. Por eso que esta ayuda se nos hace tan necesaria. Conti, una última pregunta. ¿Las personas que recibieron la caja municipal, ¿las personas que recibieron la caja municipal también van a poder recibir la caja del Estado? Todo es complementario, esperamos que no, las tenemos catastrados, pero si en algún momento las personas que recibieron la caja municipal requieren de una ayuda extra, por supuesto que vamos a estar ahí, si esto no es tiempo para estar segregando a la gente aquí, la ayuda es para todos. Obviamente que si recibió caja municipal se prioriza otro, pero si en una semana más o en dos, aunque haya recibido la caja municipal, igual podemos llegar con esta nueva caja. Alcalde, ¿usted sigue trabajando con las cajas municipales? ¿Van a seguir tratando de hacer más cajas respecto a esta emergencia? Sí, seguimos con las cajas municipales. En el consejo del miércoles recién pasado, el consejo municipal nos aprobó fondos para poder comprar más cajas, porque esto va a durar, no es solo de mayo, yo creo que vamos a estar en julio y quizás en agosto, hablando, siguiendo con los temas de la alimentación, de la hambruna, de la pandemia, y frente a eso, ojalá podamos asistir a estas familias más de una vez. Bueno, ahí está hablando el alcalde de Santiago, lo ha dicho el presidente de la República, ¿no? En todos sus tonos ha dicho, bueno, esto es una medida paliativa, ¿no? Esto no puede ser todo lo que vamos a aportar a las familias, pero es de gran ayuda, ¿no? Alcalde, usted que está ahí en terreno, usted que está ahí en la cocina constantemente, ¿se necesita una ayuda de esta magnitud que llegará a los hogares de las familias de Santiago? No, sin duda que sí, y esperamos ser muy eficientes y transparentes en la distribución, eficientes para llegar en las próximas dos semanas a todos los que lo necesiten, y transparentes para que cualquier persona que desea saber bajo qué criterios se entregaron, tenga completa claridad en aquello. Es difícil, es complejo, pero tenemos todas las ganas y la Municipalidad de Santiago tiene experiencia en hacerlo. Ciertamente que era algo muy esperado, junto con el ingreso familiar de emergencia que se debería comenzar a pagar a fines de este mes. Por eso, el llamado que hago es que la gente que no se ha inscrito lo haga, ingresodeemergencia.cl, hay que llenar un formulario muy, muy simple y ahí le dicen si es beneficiario o no y se amplió muchísimo con respecto al bono COVID. Esta es una ayuda que, por ejemplo, en una casa, si hay cuatro personas, le llegan 230.000 pesos y esto va decayendo mes a mes, por tres meses, pero más la caja de alimentación, yo creo que es una ayuda necesaria, siempre insuficiente, pero necesaria y que ayuda mucho al bolsillo de muchas familias chilenas y extranjeras también. Así es, ingresodeemergencia.cl, muchas gracias, alcalde. Julito.